Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Pokémon Let's Go Eevee Hoy toca... Las Islas Espuma Ah, por cierto, tengo un Psyduck azul Es una larga... bueno, en realidad no Fui a intentar capturar Eevee Shiny de nuevo Estuve como 5 horas esperando, no salió ningún Eevee Shiny Pero me salió un Psyduck Shiny Y creo que al hacer yo la cadena de Eevee Está aumentado la probabilidad de que salga Shiny Eevee nada más, así que Psyduck creo que me salió con probabilidad de un Shiny normal O menos porque tenía una colonia, pero eso Que Eevee Shiny no me va a salir nunca Pero bueno, tengo un Psyduck blanco, azul Y es súper mono Qué cosita Ah, y se llama Pato Pato parece disfrutar de la brisa marina Bueno Pues nada, estoy curada, ¿verdad? Sí, perfecto Voy a... No sé si meterlo en el equipo porque como ya tengo un Vaporeon Y tener dos Pokémon de agua y uno de hielo me resulta un tanto repetitivo Pero es que Shiny Entonces... Bueno, ya veré A ver cómo se porta Uh, qué brillante No tengo ningún seal, ¿verdad? Creo que no Vale, a por él Voy a ponerme Super Balls Voy a ponerme Super Balls Uy, me quedan poquitas Super Balls Tuchim 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 Eh... Estaba pensando Para la Isla de Puma necesitaba surf y fuerza Me parece Bueno, surca aguas y... Mueve rocas ¿Cómo se llamaba fuerza aquí? No me acuerdo Tintirirín Tengo asil... ¿Cuántos Pokémon tengo ya? Tengo un montón Tengo ganas de completar la Pokédex y tener mi amuleto iris ¿En serio? ¿Brilla muchísimo la cueva o es cosa mía? Sí que brilla, ¿no? No es mi pantalla ni nada No, porque... ¿Esto sigue sin brillar? Sí, sí Supongo que al estar cubierto de hielo ¡Oh, un instructor! ¿Te sorprende que hay instructores en un lugar como este? No, en la central eléctrica había una y era la única entrenadora que había No es de extrañar, pues yo también me pregunto por qué vengo aquí todos los días Por estos lares lo único que se puede hacer es combatir Así que si te parece bien al lío Pobres instructores están sobreexplotados Al menos espero que tengan un buen sueldo Así me gusta, vamos a pasar un buen rato ¿Y quién los contrata a todas estas? ¿Hay como un gobernador de Pokéon? Porque no sé quién es el alcalde de canto ¡Ay, un Jolteon! Vale, no sé si Vaporeon es la mejor base aquí Pero... Venga, voy a intentarlo ¡Ay! Como me ve con eso... Vale, creo que voy a cambiar Esto... Cheddar Anoche dormí súper poco Vi una película así medio perturbadora De noche Y claro Se me queda la mente dando vueltas toda la noche Y no duermo ¿Por qué me intentas tronar un Raichu? Wow, qué épico el movimiento Te voy a enseñar sobretipos En realidad excavar aquí debería ser tipo hielo, ¿no? Porque en vez de tierra es nieve ¡Pam! Excavar debería ser único En plan... En buceo no exista Sino que excavar en agua es buceo En... Tierra es tierra En hielo es hielo En madera es... Planta Flareon, vale, entonces ya puedo... ¿Qué toques tiene pato? ¡Ostras! ¡Tiene surf! Yo no se lo enseñé, ¿eh? Me vino con surf ¡Qué guay! ¡Qué mono! Le queda súper bien el fondo azul a pato ¡Ah, es hembra! Entonces tengo que llamar a la pata No me fijé de que era hembra cuando le puse el mote ¡Oh, Dios mío! Menuda... ¡Ustia! Me acaba de meter... Vale... ¡Vaporeon! ¡Por fin! ¡Pobrecito pato! Escaldar El siguiente supongo que será Vaporeon Así que será Vaporeon contra Vaporeon ¡No! 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 ¡Au! Mi madre, con todos los PS que tiene Flare... Eh... Vaporeon Todo lo que me quitó Voy a ser rápida Vale... Vale, pues toca Vaporeon Que hasta que tendrá Vaporeon Porque cada uno tiene su ataque fuerte Y entonces Vaporeon igual me usa Hidrobomba O Hidrocañón o algo de eso Y voy a ser tóxico Una pena que no tenga absorción de agua Vaporeon Porque entonces me curaría Hidrobomba Lo sabía No pasa nada, Vaporeon tú lo aguantas, ¿verdad? Bien... Buen chico No sé si lo voy a aguantar tanto ¿Ataque rápido? ¿Por qué me hablo usado ataque rápido? Creo que de un Hidrobomba no me quita toda la vida que me queda, ¿no? A ver... Venga Vaporeon Vale, pues sí, Rápidez le quita más ¡Bien! Bien esquivado Vaporeon Rápidez ¡Uff! ¡Aguanta! Bien ¡Uh! Vale, tiene ataque rápido Es verdad Y... Voy a cambiar Vamos a sacar a... ¡Cheddar! Venga, Ched ¡Ajá! Lo sabía ¿Y qué ataque me dará? O igual no me da ataques ya La de la central eléctrica tampoco me dio un ataque ¡Oh! Snowtail Subiste de nivel ¡Espléndido! No Ya que has venido hasta aquí Te daré un regalo para que no te vayas con las manos vacías Ah, vale Como la otra Entonces a partir de ahora solamente me dan caramelos raros o... Me encanta cuando el tarro de caramelos está rebosado de caramelos de todos los colores Jiji Vamos afuera a que me curen a pato Creo que tengo que cambiar el nombre Eh... Pokémon Pata Vale, ahora sí Ok ¿Qué era eso? Esa era una cosa chiquitita ahí, ¿no? Mmm... A ver si vuelvo a salirme Servicio ambulante de bla bla Sí Que me curan gratis Son tan majos Mmm... ¿Habrá algún Pokémon así mono y raro por aquí? Tam, tam, tam A ver, por aquí arriba no queda nada más, ¿no? Ivy, atenta con la cola para ver si te encuentras algo Anda, qué mono Es verdad que ahora no son rocas ahí todas feas, sino son como monolitos ¿Mmm? Hola, señor Jojo, llevas un porrón de Pokéball cuando te quedan pocas, ven a verme Es verdad Nunca he necesitado la ayuda de ese hombre, no sé cómo... Uy... Esto es lo que desliza, ¿verdad? Ah, no Qué raro Hubiera jurado que antes estas cosas deslizaban, ¿no? ¡Oh, ostras! Vale, bien Eh... ¿Le voy a tirar una vallita? Uy, solo tengo una Venga, confío en la suerte Confío en la suerte A ver, por favor ¡Lanzo! Vale, ahora sí ¡Bien! Pues... Genial, ¿no? Me encanta capturar Pokémon evolucionado, así no tengo que evolucionar Que lo mareo Vale, eslobro a la caja de la bolsa Entonces esto... A ver... Empuje, vale Y vi, empuja ¡Pam! Me encanta la animación Uy... Toma Toma Le tengo que pulsar el botón Antes, en los anteriores juegos de Pokémon simplemente te acercabas y ya... ¡Adiós! Y ya directamente te... Le hacían empuje ¡Uy! Vale, no me interesan los Golbat ¡Ginx! Estaba pensando... ¿Tengo algunos? Creo que... Solamente los tengo en el Go Park Que me he estado pasando... De Pokémon GO ¡Uy! Son rojos ¡Eh! No le pegues una torta a mi Pokébol ¡Ostras! Vale A ver si lo capturo Porque están en rojo ¡Ostras! ¿Estoy teniendo una suerte últimamente? ¿El Lapras? ¿El Slowbro? ¿El Jinx? Oye, pues por mi maravilloso Vale A ver ¡Oh! Slowpoke Tengo Slowbro pero no Slowpoke Así que ahora lo pillo Y perfecto A ver si me sale un Dugon Que si salen Steals Supongo que saldrá un Dugon ¡Qué mono! Oh ¡Bien! 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 Tengo buen nivel los Pokémon ya Tengo buen nivel los Pokémon ya La verdad ¡Listo! Me voy a... Me voy a... ¡Diugon! Justo estaba hablando de ti ¿Diugon es más pequeñito que Silo? Es cosa mía Igual simplemente que es más delgado ¡Bien! 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 Pues ya está Creo que no... No se ocurren más Pokémon tipo hielo de la primera generación ¿No? A ver... Estaba Jinx Estaban estos dos Bueno... Slowpoke no es tipo hielo Ya no sé si estaba por aquí ¡Qué mono! La verdad es que Diougon es súper mono Nunca he llevado uno en el equipo ¿Qué hacen mirando a la pared? ¿Por qué hay un Slowpoke enano ahí? ¿Será que no ha terminado de salir? Porque... Juraría que era más grande Arriba a la derecha Bueno... ¿A qué dar la vida? Que justo cuando estás empujando bloques Venga un Pokémon salvaje Y te salta encima Por eso yo me curio en salud Me embadurno de repelentes Y así me dejan en paz Pues había un Sila al lado tuyo Terminó de crecer el Slowpoke Qué gracioso Aquí hay algo ¡Oh! Una escama corazón Guay Vale, voy a tirar esto Venga Ivy Uy, otro Slowpoke y otro Diougon Tú no eres la que tenía repelentes Pues mira a ver Yo creo que te equivocaste y te pusiste una colonia Vale, creo que ya no hay más nada por ahí No, voy a bajar las escaleras Un Sobat Voy a coger esa Pokeball No tengo ni idea de cómo era esta cueva Solo me acuerdo de que me perdía muchísimo en ella Que siempre llegaba Articuno medio de Potra Hombre, también sirve para llegar al otro lado, ¿no? No solo para Articuno, pero... El... el... el verdadero reto aquí es Articuno Vamos, Ivy Que bien que se mantenga durante pisos lo de... Empujar ¿Revive Man? ¿Qué te pasa, pata? ¿Qué te pasa, pata? ¡Qué mona! Me acaba de salir un Jinx debajo de la tierra Vale, fuera Yo tengo uno Vale... No hay manera de llegar a los otros desde aquí Pues na' Bajo otro piso Una Pokéball Tengo que subir Por el lado derecho Porque Anderra y Hielo Que bien Vale, por aquí Ahora subo, espera, deja ver Vale, no hay nada más por aquí Ya están esas escaleras Y ya está Vale, pues voy a subir Porque al lado derecho del piso de arriba No había ido Uy Aquí no hay nada Me han engañado Pues voy a ir por las escaleras No hay otro sitio ¿Pokeball? Va, esas cosas que no uso nunca Aquí hay otra Super colonia Anda, qué bonita La cascadilla esa Vale Por ahí arriba Ah Vale, ya puedo hacer surf Debería hacerlo ya Es que eso, hay tantos caminos A ver, poco a poco Vale Vale Voy a ¿Puedo mover estos? Vale, sí Hay dos huecos No uno Vale Voy a apartar este ¡Ah! No, me caí ¡No! ¡Uy! Ah, que hay corriente Es verdad Había olvidado que había corriente Casi me muero Caí en el agua Perla grande Vale ¿Qué pasa ahí? Está tensa ¿Será que Articuno está cerca? Espera Eso de arriba A la izquierda No es Articuno Vale Ibi Tranquila Pero ¿Por qué puedo ver Articuno desde aquí? ¿Por qué? O sea Está detrás de la oreja Esquí derecha De ahí Ahora no se ve bien Bueno, antes se veía más Bueno, Articuno está por aquí Lo que pasa es que no lo veo Tiene que ser ahí Y la manera de cortar la corriente Es arriba Seguramente ¿Un cartel? Pista Los bloques pueden desviar El flujo del agua Sí, lo sé Me di cuenta Peligro, rápido Peligro, lento Una perla grande Vale Y ahí abajo Aquí dentro No se encontraban Los d'artini Me suena que sí A ver Y me dieron una super colonia Super colonia Una super colonia Por aquí cerca Así que Pentacool Bueno, lo podría mirar en la pocket Que se va en un momento ¿No? Pero Eso es demasiado fácil Nah, me voy Ya buscaré un dratini Más adelante A lo mejor Busco un dratini Shiny Me va a doler mucho Además Dragonite Shiny Es horrible Dragonair no Sigue siendo bonito Pero Dragonair Un bote de super repelente Eh, vale ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver Por aquí no es Entonces Súbamos por el otro lado Nos caímos cerca de aquí Así que supongo que Vale Volvemos a estar aquí Perfecto Voy a hacer lo mismo Y tendré no caerme esta vez Pam Pam Y este se va Para abajo Y este también Vale Perfecto Y ahora ¿Qué pasa si subo por aquí? A ver Yo quiero Llegar Hasta la parte de atrás Pero no sé cómo Igual tengo que pasar Primero por Articuno Uy No quería subir Las escaleras Vale Vamos a ver ¿Qué pasa si voy por aquí? Parece tranquila Pero no había rápido Me habéis mentido Ponía que la superficie del agua Parecía tranquila Mentiroso Ah, termino aquí Vale Ya decía yo que para qué era esto Esto vale Habrá salido ya aquí Algo A ver Tiene toda la pinta que tengo que tirar Desde el piso de arriba un bloque Aquí ¿Y si me tiro? Me he vuelto a caer al agua Vale Lo bueno es que ya tiramos dos bloques abajo A ver Vamos a subir Sigamos subiendo Sigamos subiendo Sé que en el piso de arriba Podía ir por dos escaleras Y yo elegí una de ellas A ver ¿Cómo llego hasta esa parte de ahí? Voy a subir más Ah Fuera Slowpoke Aquí los repelentes dan un poco igual Porque mientras Puedes esquivar La mayoría de los Pokémon Vale Aquí estaban las otras escaleras Sí Sí, es por aquí Vale, bien Había que subir arriba del todo Para Seguir avanzando Cinco Super Bowls Venga, Ivy ¿Y ahora? A ver si de ahí abajo Bueno Voy a ir por aquí ¡Pam! Voy a partir las piernas Una de estas ¡Ándale! Vale Me falta uno Que supongo que será Desde arriba del todo También Dios, qué lío de cueva La recordaba liosa Y sigue siendo liosa Ya tengo un tentacruel ¿Verdad? Creo que sí Voy a Ciento once Tengo Uh A ver Tentacruel Ey, no tengo un persian ¿Cómo no tengo un persian? Si tengo un miauz Bueno Tentacruel Sí, sí lo tengo Tengo que mirar luego A ver A quiénes tengo que evolucionar Que me falten Subamos Dos jinx Vale, no son tan raros Como pensaba A ver Uy Vale, por aquí no A lo mejor había un hueco En el piso de arriba Desde el que me podía tirar Puede ser Aquí ya puedo nadar Tiene pinta que ya está calmado ¿No? ¿O no? Creo que sí Ah, sí Bien Un selder Ese sí Que no lo tengo Creo No me suena nada Tener un selder Selder, selder, selder No, no lo tengo No me saques la lengua Oh, venga Bien Bien Qué mono Vale Ahí está Articuno No hay nada A los lados No, no hay nada A los lados ¿Y esto qué? Cinco Ultra Ball Una perla grande Guay Ahí está Sarticuno Uy ¿Qué te pasa Ivy? Ivy Ivy tiene miedo de Articuno No pasa nada Probablemente tú no salgas a luchar contra él Se ha guardado la partida Vale Wow Pero ¿a dónde estabais mirando? Si estabais todo el rato Qué frío Y yo en pantalón corto Varias características han aumentado encima Es que voy en manga corta y en pantalón corto Ni siquiera aquí se cambia Vale Va a poner un tóxico Reflejo Bueno Vale Ya está Condenado Pobrecito Bien Le quitas lo mismo con tóxico que con escaldar Al menos ahora En el siguiente turno el doble Vaporio Ya estás al 43 y no te aprendiste a Cuaro No puede ser Entonces no se lo aprende Ah Qué pena A Cuaro estaba en esta generación a todas estas Igual la pusieron más adelante y por eso Pero es que los Ibis se capturan a nivel 39 y no hay crianza en este juego Así que anda mando espejo Qué guay Pues eso no veo posible que pueda aprender a Cuaro en ningún Vaporeon en esta generación Venga A ver Vamos a cambiar a las Ultra Ball Y vamos a Usar Vaya Frambú Plata Solo tengo Tres Oh Dios No A ver Ahí Mi madre Lo lancé por encima Siempre me pasa lo mismo con los pájaros legendarios Date quieto Ahí en todo el pecho Vale Otra valla No Otra valla Mi última valla En la tienda no se pueden encontrar vallas ¿Verdad? No sé muy bien dónde podré pillarlas Pues toma una valla normal No sé si te gustará tanto Ay, no le consigo dar en el centro del círculo Se mueve mucho A ver Bien Sin vallas A Articuno no le gustaba comer las vallas Se ponía cabreado Qué bien Qué guay Tenemos Articuno Es mi favorito de los tres pájaros legendarios Es tan elegante A ver Vamos a verlo Fuera de la vault Señor Articuno Véngase para aquí ¿Dónde estás Abdo? Ah, estaba ahí arriba Es verdad que hice la otra cadena de Eevee Los voy a poner juntitos Cámbiate por pata Y vamos a sacarte De la vault Wow Qué grande En serio Me gustaría mucho ir montada en él Uy Sí, quiero usar tus Espera ¿Qué te pasa ahora, Eevee? Ya me hicimos Articuno Ah, ya estás contenta Estás contemplando la Pokeball que acabas de usar con ojos centeniantes Qué mona Hablo con Eevee cuando sale el iconito de de un Eevee moviendo el mando porque eso significa que tiene algo que decirme Vale Uf, qué susto No me acordaba que yo iba a Articuno No puedo cruzar por aquí Hago plop, plop y salto Pues vámonos al piso de arriba Seguramente la clave esté por ahí ¿Qué tal, Articuno? El frío pone Articuno de buen humor Pues ahora nos vamos a ir a Canela, cariño No sé cómo te va a sentar eso ¿Qué pasó? Pata no encontró nada aquí Parece gustarle la roca fría Ah, claro porque es de tipo hielo No sabía que había diferentes ¿Cómo se dice? Reacciones dependiendo del tipo de Pokémon que llevara Aquí no hay nada me engañaron Eh, vale Entonces Creo que lo que tengo que hacer es desde el piso de arriba tirarme por algún agujero que me lleva a los sitios donde no he estado porque La verdad es que no tengo ni idea de cómo llegar hasta allá abajo No tengo ni idea Y no hay más agujeros, ¿no? A ver, voy a traer por aquí aunque creo que por aquí no es Ya Eh, creo que ya sé dónde es Es por el otro agujero de arriba Vale Vale, ya sé dónde es Ya lo tengo Vamos, agua Llévame ¿Por qué tiene que ir dando vueltas? ¿No es así más incómodo de arrastrar? Nos vamos ¿Por qué no puedes volar un poquitito más alto, Articuno? Si vuelas un poquitito más alto puedes subir el bordillo ese Uy No Suba No No quiero un Suba Vale Vale, pues Creo que es por aquí Si no me fallan los cálculos Me ha decepcionado que no haya hielo desde que resbala, ¿eh? No me gustan nada esos puzzles pero que la gente sufra también conmigo Ahora Debería ser por aquí Ajá Llegamos Patada, Ivy Vale, pues ya está Creo que ya debería estar la corriente cortada ¿Qué? ¿Te gusta esa roca también? ¿Encontró algo? Oh, una perla grande, gracias Qué guay Vale Pues ahora voy a subir por aquí Eh, aquí he estado yo O sea que no hacía falta tirarse por el hueco Simplemente había que bajar por esas escaleras Nunca he bajado por esas escaleras No es verdad Nunca he bajado por esas escaleras Ay, Dios Bueno, pues nada Me tiré por el hueco Chop Listo Y ahora podemos ir por aquí Tres ultra balls Vale Oh, y ahora hacemos al camino al revés Por el lado por el que no podíamos ir antes Ah Piedra y hielo Entiendo Uy Fuera el logro salvaje No te necesito Bien Bien Pude explorarlo todo No voy a estar nerviosa todo el día Y Ya salimos Wow Por fin Vale Pues articuno señor Vamos a guardarla en la caja Para que vuelva Para que vuelva a salir Patas ¿Dónde está Patas? Está ahí abajo ¿No? Sí Vale Ahí estaba la entrada Y aquí la salida Podría haber ido por aquí y dado un saltito Pero no No Hay que cruzar la cueva entera Bajando Y luego subiendo Es tan Eficiente ¿Tú también estás de vacaciones? La otra ¿Qué tiene la gente con coger de vacaciones este sitio? Que no tiene nada Es literalmente una cueva llena de hielo Bueno y Pokémon Y un artículo que me acabo de llevar Pero de resto Es un sitio con arena Que no tiene nada No tiene ni ni tumbonas ni ni un centro Pokémon ni un puestito ni nada Ni un hotel ¿Dónde duerme? En el suelo Siguiente Gloom Pues voy a sacar Ninetales Que hace tiempo que no sale Había poquitos entrenadores ahora que me fijo dentro de la cueva Articuno Supongo que porque era una cueva así medio liosa Para que no perdas mucho el hilo Pata subida al nivel 40 Bien hecho Pata Wigglytuff Uy Ah pues voy a sacar a Ivy Los Wigglytuff son un rollo de debilitar así que voy a ir a lo fácil Son un rollo de debilitar porque tienen mucha defensa más que otra cosa Golpecabeza Ojo mimético Pero no te voy a dejar usarlo Jiji Pues sí que te lo tomas en serio Claro los combates son para combatir ¿No? ¿Eh? Pero tú no evolucionabas con una piedra ¿O se me fue totalmente? Vaya Qué rápido estás evolucionando Pata Bueno Ahora tengo un Goldag que parece un Goldag normal A ver ¿Cómo es? Ah no está fuera de la Pokeball A ver Pata Salpa afuera Es como Raichu es un poquitito más oscuro Te quedas atrás señora Pata era más bonita Bueno si he sido pata pero pata de Saida que era más bonita Pero bueno Surkawas Vale No hay nada por aquí Un Magikarp Una Entrenadora Más Entrenadoras Voy a poner Machedar El primero Y voy a A ver No, aquí no A ver Voy a guardar a Pata La marco para saber que Saini Y voy a evolucionar a Zelda Bueno, Zelda era con piedra o Ah, ya no sé Voy a evolucionar mejor a Sandriu ¿Dónde está Sandriu? Sandriu Sé que estás por ahí No te escondas Aquí Nivel 3 Bueno Vamos a evolucionarte Y luego a Zelda Para ir poco a poco completando la Pokédex Flotando así en el agua Me siento como un Magikarp No, los Magikarp lo que hacen es que se ponen en el horizontal y empiezan a dar bote Ellos no flotan Un Slowbro Venga Chedar Acaba con él Otra entrenadora que sabe crear tierra bajo sus pies Oh, yo también sé Claro cuando va a haber un combate el mundo lo sabe y los combates son sagrados así que saca tierra de donde no la hay Y luego cuando terminamos el combate vuelve a chuparla para adentro Por eso volvemos a estar en el agua Sandria ha subido al 4 Sandria ha subido Esto es lo peor de todo Bueno Pues nada Voy a Voy a cuidar de mi Tamagotchi Habéis visto mi Tamagotchi y lo tengo por Twitter Uh Mi táctica ha hecho agua por todas partes Bueno Más bien ha hecho tierra debajo de tus pies Y ya no Se fue Estas rocas tendrían que tener algo Están ahí tan solitarias Tan No Déjame en paz Magicar A luchar Mira que cuerpazo tengo Hombre Cuerpazo Cuerpazo Te falta un poco de músculo a lo mejor por la zona de o gordura Se te van a ir las costillas engorda un poco Tantantantantan Rayo Y encima tiene 3 Pokémon Me mira cuando hace un golpe crítico Está tan orgulloso ¿A qué nivel evolucionará Sansrú? Espero que no sea muy tarde Kingler, tienes a todos evolucionados, ¿eh? Buen chico Y se nota el cambio de nivel desde aquí al otro lado donde podías hacer surf Supongo que será que, no sé, la cueva marcará los niveles, el cambio de niveles Y un tentacruel, ¿vale? No tienes malos Pokémon, son todos del mismo tipo, así que si vengo yo con un Raiju te los destruyo todos Pero están en los tres evolucionados, cosa que no todos los entrenadores hacen Y... No sé si son fuertes o no porque los he destrozado un golpe a todos Pero supongo que no están mal Qué ridículo ¿Y por qué le estabas presumiendo tu cuerpo a una niña? ¿Pareces tener como mucha edad para eso? No Yo me alejo Me alejo lejos, muy lejos Hola, ¿tienes Pokémon nativo volador? Te voy a destrozar He venido sobre uno de mis Pokémon pájaro Y me he quedado en una pequeña islita No ha sido muy buena idea, pero mi Pokémon está cansado Espero que después de este combate no se sienta tan cansado como para no poder sacarme volando de aquí Porque entonces me quedaré aquí varado para siempre hasta que venga un barco o algo Llenar Ya sabes lo que hacer Lígate puñetazo con los pájaros Y una vez de pequeña cogí una paloma por el ala Fue una historia graciosa No sé cuántos años tendría, pero menos de 10 seguro Menos de 8 también, pero era súper pequeñita Y le dije... Estaba con mi tía y había un montón de palomas de estas que le echas de comer y vienen muchísimas Y le dije, ¿puedo coger un pájaro? Y me dijo, sí, coge uno Fui corriendo y coge uno por el ala Y me dijo, suéltalo, suéltalo Y yo, jo, me dijiste que podía cogerlo Mira que no creerá en mí Fue gracioso porque lo pillé al vuelo Salió ahí la paloma volando cuando me acerqué Y yo le hice por un ala ¡Cla! Tan, 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 tan Oh, un pillot Pues nada Yo lo siento por tus Pokémon pájaros, pero Tengo un One Punch Cheddar Que se carga todo hace un puño trueno Oh, no Me he quedado sin Pokémon pájaro Ahora como vuelvo Aquí no hay centros Pokémon No, me he perdido para siempre Tres Ultra Wars Guay Eh, hazme caso, ayúdame Vale, pues lo siguiente será Isla Canela Vamos allá Espera, no te vayas ¿No tienes alguien que pueda usar vuelo o poderme sacar de aquí? Eh, déjame subirme a tu tabla Espera No me hagas Tan, 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 tan Hola ¿Qué haces tú aquí? He venido nadando desde la Canela ¡Qué paliza! Oh, nadando ¿Con esa ropa? ¿O te cambiaste aquí? Aquí no hay cambiadores Bueno, igual Salió para que se le secara un poco la ropa Porque se le olvidó el bañador Oh, un Yolton Me gusta mucho que la gente tenga evoluciones por aquí Porque En el original No sé si alguien tenía Sé que era muy difícil encontrar a alguien con un vapor o un Yolton en Flare No recuerdo si Había algún entrenador que lo tuviera Creo que no Hmm Pues ahora no sé Pero esos no Para nada Había tantos como ahora ¡Qué decepción! Ya debo estar cerca de Isla Canela, ¿no? ¡Uah! ¡Ostras! ¡Qué grande ese beguiárado! ¡Se quiere comer a la chica! ¡No! ¡Ten cuidado! A ver cómo de lejos está Isla Canela ¡Ah! ¡Está ahí mismo! Entonces no era tanta paliza ¡Qué exagerada! Vale, pues voy a combatir contra estos tres que me faltan Mi novia me ha regalado una perla enorme Yo solo tengo una perla grande No sé cómo es una perla enorme ¿Cloyster? ¿Esa es la perla enorme que te regaló? ¿Un clóyster? Bueno, básicamente es una almeja De estas con perla Negra ¡Pobrecito! No, no quiero que aprendas golpe a furia ¡Qué desastre! Que había dejado de la perla recauda de mi Pokémon ¡Ah! La tenía él Bueno Yo solo he debilitado a tu Pokémon Yo creo que siga teniéndola, ¿no? No le he robado nada Y no soy una ladrona para pedírtela A cambio Aunque si me la quieres dar ¡Je! ¡Tom, tom! Replante máximo ¡Mé! ¡Pam, pam, pam! ¡Para, ra, 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 ra! ¡Para, pam! Vale, me queda este de aquí En Isla Canela al oeste Hay un laboratorio Mi papi trabaja allí ¡Ah, es verdad! Que ahí estaba el laboratorio Para revivir a los fósiles Y yo pensando El fósil de Aerodáctil ¿Dónde lo conseguía? Porque solo tengo el de El fósil Elix Se conseguía más adelante El de Aerodáctil O me lo salté A lo mejor se conseguía En la calle Victoria No sé No tengo ni idea La verdad ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Jinx! Vamos a cambiar Ay, no me gusta nada Eso del repartir experiencia Que tengo, de verdad Porque Por ejemplo Ya no uso a los Ninetales Apenas Ni a Ivy Porque están a un nivel Súper alto Y por mucho que solamente Pelee con Cheddar Acaba subiendo de nivel Por lo tanto Nunca se quedan por debajo Y nunca combate con ellos Supongo que es un poco Para que combatas Con quien te dé la gana Con quien te apetezca En cada momento Y tal Pero A mí me da más No sé cómo decirlo Me parece como Más provechoso Combatir con el que tiene Menos nivel Porque lo ves ahí Subiendo de nivel Y eso Espera Vas demasiado deprisa Espero que el nuevo Pokémon Que saquen El que sí que es de verdad Oficial No Como Oh, un Traviérado Canónico tampoco Vamos De la historia principal Espero que ese sea más Como los anteriores Como los De la línea principal ¿Sabes qué se ha puesto de moda? Intercambiar Pokémon Es genial Ah, me intercambias algo Yo necesito que evolucione Mi Haunter Mi Machamp Y Mi Ah, sé que tenía otro Ah, mi Graveler SS Golem Necesito un Golem Me intercambias A mi Graveler Para tener yo Un Golem Por fin Seguramente me diga Que no Voy a usar doble patada Que como tenga terremoto Si uso excavar Me destruye Ostras, que poquito Lo quito Uy, sí que tenía terremoto Ay, Dios Y aguantó por Por no darme penas Vale, voy a cambiar Ya que en cambio Venga, Ivy Es que cualquier otro El terremoto Me deja Fata Ivy Aguanta Guau Es absurdamente fuerte El terremoto Venga Le fito bombas Esto también es absurdamente fuerte No te voy a mentir Como todos los ataques De mi Ivy Como mi Ivy En general Pinsir Me voy a quedar con Ivy Vamos a combatir Un rato Ivy Que hace tiempo Que no combatimos Plan Fuerza bruta Ostras Pobrecito Vuelve Ivy Pobre Ivy Pues Voy a usar a Cheddar Ya que se le disminuyó La defensa Tal vez pueda Usarle puño trueno Bien He dicho intercambiar No luchar Ah, que me lo sacaste Para enseñármelo Y yo lo ataqué Perdón Bueno, tú me usaste Terremoto No me sé Me lo cambié Entonces Sabías que los Pokémon Que reciben por intercambios Se fortalecen con más rapidez Sí A estas alturas De la aventura Si no lo sé Bueno Si no he intercambiado Nada Igual no lo sé Pero de qué vas Guiardo Déjame en paz Vino por mí Pero Claramente Paso de ti Guiardo Ah, voy a entrar Por el puerto No voy a ser Maleducada Y no usarlo Uh Llegamos a ir a Canela Qué bonito ese árbol Vale Pues creo que vamos a dejarlo por aquí Que ya hemos hecho bastante Y en el próximo capítulo Vamos a la mansión Pokémon Y a revivir a nuestro fósil Nos vemos en el próximo episodio Chao Chau 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 Chau